Martín me mandó a decir, y de chavos, que me iban a quitar niña por uñas y que si no me agarraron a mí, se lo iban a quitar con mis cuñados y que a mis cuñados le van a trozar de viaje los testículos ya no van a ver como Rogelio, lo van a dejar muerto a mis cuñados y yo no quiero que haya pasado eso en mi familia porque eso que le hicieron a mi hermano no tiene nombre yo quiero justicia para eso y que si algo le pasa a mis hijos, yo tengo un niño de 15 años y tengo un niño de 12 años, una niña de 9 años y tengo una niña de 12 años, y si algo le pasa a mis familias son ellos los que lo han hecho daño y si es mi suegra, está con temor, mi suegra no duerme y dice que ella siente unos pasos, como que andan unos pasos a huel que será algo que le quieren hacer a él y cualquier cosa que pase, son esos policías los que lo han hecho daño ¿él está todavía hospitalizado? sí, mi hermano está en el hospital, está grave mi hermano hoy me llamó que anoche pasó con dolor toda la noche ¿está resguardado por la policía? sí, está con la policía, están sentados por el pie cero la policía ¿lo tienen chachado o cómo? sí, no, dije anoche le quitaron la chacha pero él está enchachado, le enchachan cada vez y cuando él agarra, yo agarro el teléfono porque yo lo estuve cuidando el policía me quería arrebatar mi teléfono de la mano y yo le dije, ¿cómo me va a arrebatar mi teléfono? mi teléfono es mí, yo le digo, no estoy haciendo que vos los estás grabando yo no los estoy grabando en ningún momento yo los estoy grabando él me quería golpear entonces yo pido que se haga justicia por él gracias 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 Gracias.